Gracias Alucra Melo, a él Alucra Melo Alucra Melo Alucra Melo Alucra Melo Alucra Melo Con mi alma, mi corazón, mi amor, su solada en la frontera Ella me dijo, la bandera, me dejaría y me dejará a ti, a ti No sabía el sueño, aunque dices conocerme, no tienes la idea Y llorando como soy, con una pierna afuera Ella me dijo, lo que ya no vi, oí Desde que tú sabes que me tortura, te levanto, me tomo en la contra La mi forma de hablar, mi mente, si tú cambias de ir Desde que hoy está naciendo el amor, el amor Y ya no sé, te digo que no debo a ti decir Que estás en guardia siempre para mí Caste mis lágrimas por ti, por ti Tu corazón es un solada en la frontera Que ya de ninguna manera Que ya de ninguna manera A ti, a ti, a ti, tu corazón Que estás en la frontera en la frontera Tu corazón es un solada en la frontera Que ya de ninguna manera Que dejaría y me dejará a ti A ti, a ti, a ti, a ti He perdido, he traído, por mi vida Hay cosas que no tienen remedio Y una de esas cosas lleva tu nombre Gracias